La gran nene vuelve a ser de las suyas, AMD es de los que si resuelve la industria de los videojuegos está por caer nuevamente. Esto es ViceMe donde les contamos las noticias más relevantes del mundo del gaming, mordida a mordida. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y por supuesto todos esperábamos esta demanda desde el día cero, ya que de fuentes muy confiables se informa que Nintendo ha demandado a Palwork, por fin. Y es que recientemente se anunció que Nintendo realizó varias demandas por estar violando patentes, caso extraño que no lo haya hecho por copyright, ¿será que no pueden hacerlo? Sin embargo hay muchos países que tienen el derecho a la parodia, nada más nos queda por esperar cuál será la resolución que tendrán los jueces, ya que como recordaremos la empresa que desarrolla Palwork también es japonesa. Antes te premiaban y ahora solamente te dicen ahí nos vemos, y es que los juegos triple A se han vuelto la cosa menos redituable de todo lo que está en la industria de los videojuegos. Recientemente uno de los veteranos responsables de la creación de Baldur's Gate, dio estas contundentes declaraciones, ya que pues los tiempos han cambiado mucho. Ya que hoy en día que estamos repletos de estos free to play, así es, microtransacciones. Los juegos triple A se han convertido en una de las menores prioridades para las desarrolladoras, ya que estos no dejarían tanto dinero como si lo harían sus hermanos chuequitos. Por ejemplo, lo que pasó con los desarrollos de los DLCs de GTA V, los cuales fueron cancelados rotundamente para dar paso a microtransacciones que dejarían un costo mucho mejor y redituable para Take-Two. ¿No es así? Ya lo vamos a hablar de GTA. No, 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 pero te... O sea, y es que verán, el problema de estos videojuegos no es que sean malos, sin embargo, el costo de la inversión es tan alto que alcanzar la meta es igual de alto. Y como siempre lo decimos, desde Bit.me simplemente deseamos que estos trabajos artísticos realmente sean redituados de la manera correcta hacia las personas que trabajan en estos grandes proyectos y por supuesto que las desarrolladoras puedan llevarse su tajada para que este ciclo sin fin no termine. Serías tú que el director de PlayStation dijo Es mejor poder comprar una PlayStation 5 Pro que una PC Gamer. Sin embargo, si haces la comparación te das cuenta que esos 20 mil pesos mexicanos te los puedes gastar en una computadora mejor. ¡Así es! Con eso te armas algo mejor, bro. Blizzard lo acaba de confirmar. ¡Bazos no abrazos! ¡Así no, así no, así no, así no! ¿Seguro? Bueno, pues en sus más recientes informes nos están mostrando que están desarrollando un juego shooter enfocado a StarCraft número 2. Como ya recordaremos, esto ya se había hecho y no funcionó. Tanto la plataforma de Xbox como para otras plataformas se intentó realizar la entrega de StarCraft Ghost y StarCraft Ares. Sin embargo, como ya lo dijimos, no funcionó. Y en esta ocasión van a intentarlo nuevamente, pero con un juego de brazos. Veamos qué tal le sale en esta ocasión. Porque ya sabemos que aquí, para joyas de Blizzard, está Diablo. Si yo tuviera que elegir StarCraft o Diablo, me voy por Diablo. Por las vacas. Muy buena elección, claro. Claro, el mundo de las vacas con la pierna postiza de Weir. Un tomo de portales, la pata postiza y vámonos al mundo de las vacas. El Diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento. ¿Sabes, bitch? ¿Qué? ¿Cómo empezamos esto? Así como tú estafaste a tus papás diciéndoles que no volverías a reprobar una materia en toda tu vida, vuelve Fantastic. Fantastic 2.0 que viene a estafarte a ti y a todos los gamers nuevamente. Así es, Fantastic que en algún momento del 2023 había publicado The Day Before. Ahora quieren publicar un nuevo juego diciéndote que les creas que de verdad jamás volverá a pasar. Que ese dinero realmente será utilizado por un videojuego. Ya no, hijo. No te creo. La verdad, cambiar tu nombre al 2.0 y hacer como que nada pasó hace un año no te ayuda en nada. Vladis se puso un poquito intenso ya que va a prohibir Discord en su territorio. Y es que a Vladis no le gustó mucho eso de que hubiera tantos usuarios rusos compartiendo información mediante la libertad de una plataforma de sus adversarios, los gringos locos, en Estados Unidos. Si bien esto va a representar un gran golpe para la plataforma y sus usuarios, también creemos que no es un buen movimiento para poder estar teniendo de acuerdo a toda tu población. Vladis, por favor, ya. O sea, somos amigos. Estás malacopiando, ya. Estás en una guerra que nadie quiere y ahora les vas a prohibir comunicarse en los videojuegos. Esperemos que en próximos días puedas recapacitar y que todo vuelva a la normalidad en este bello país llamada la Madre Rusia. ¡Lleva la camotera! Por si no lo sabías, si realizas overclock, probablemente perderás tu garantía. Recientemente acaban de anunciar estos nuevos procesadores de AMD. Sin embargo, todos se desilusionaron, ya que solamente contaban con 65 watts de TDP. Y ustedes se preguntarán, ¡Hey! ¿Y eso a mí qué me importa? Pues sí, sí debería interesarte, ya que este consumo se ve reflejado directamente en la velocidad de sus procesos. Sin embargo, AMD es de los que sí resuelve y en el nuevo parche de AGESA permitirá que sus procesadores de series 9000 puedan realizar operaciones de 65 watts hasta 105 watts sin perder la garantía de fabricante. Esto es un tremendo salto porque los usuarios van a poder exprimir al 100% su procesador sin necesidad de preocuparse por la garantía. Muchas gracias AMD porque tú sí resuelves. Y ya para finalizar, viene lo más triste de todos y es que la primera y única voz que ha tenido Ganon en la saga de videojuegos de Legend of Zelda lamentablemente acaba de fallecer. Lamentamos mucho el fallecimiento de este gran actor de doblaje. Descansa en paz, poderoso, dale, selda, dale. Esto fue ByteMix, yo soy Hualca. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Segucom. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!